aquí estamos en otra quebrada esta le dicen quebrada el amatillo quebrada el amatillo miren que belleza esta es quebrada el amatillo amigos aquí en Cantón Mojones de Santa Rosa de Lima aquí vamos un lugar muy bonito la naturaleza muy bonita así es que ahí vamos andamos en Mojones un lugar muy bonito vamos acá en la calle ya buscando la salida de Cantón Mojones amigos están las calles muy feas por cierto saludo muy especial hasta Australia hasta Canadá hasta Irlanda hasta Estados Unidos hasta Soyapango saludo Huataco saludo Huataco estamos llegando a la cancha donde juega el atlético rubio ahí es ahí es allá es allá es la cancha el atlético un lugar muy bonito No hay partido hoy acá en el Cantón. Bueno, no hallamos nada. Un perro chucho, ah no, un chucho. Un perro chucho. Es un encuentro. Han quedado de verse aquí y aquí ya viene el otro. Pero se irán a dar duro o se darán besitos. Acá es donde le decíamos donde Angélica. ¿Se acuerdan señores? Mira un montón de vacas. Un perro chucho. 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 Agua es la que abunda aquí amigos. Un perro chucho. Eso sí. Mucha agua. Gracias. 那 Brad. Te hechool. Un perro chucho. Un perro chucho. Un perro chucho. Ya vamos a llegar a la escuela amigos, de Cantón Mojones, es por acá, ahí es la escuela, ahí está, es la escuela de Cantón Mojones, Santa Rosa de Lima, La Unión, señores. Les hemos llevado aquí un poco de, para que conozcan, para las personas que les gusta el campo, para que recuerden, verdad, lo que es, lo que significa vivir en el campo, quebradas, muchas cosas aquí amigos, en invierno es muy bonito, ustedes pueden ver, es muy bonito este lugar, gracias por ver el canal, muchas gracias por el gran apoyo, a Isamén también, saludos, Isamén, saludos especiales ahí, a nuestros amigos, que nos ven en Houston, también, en Texas, en Maryland, en Virginia, en cada lugar que nos ven, un saludo muy, muy especial, gracias, de verdad, gracias por ese apoyo, porque sin su apoyo este canal, no fuera nada, así que, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, muchas gracias por, apoyar este canal. Sí, ya, otra quebrada, amigos, es que eso es lo que abunda aquí amigos, quebrada, quebradas, quebradas, este cantón es lo que tiene, mucha agua, mucha agua, señores, mucha agua, mucha agua, mucha agua, antes amigos, aquí colaba pata, como dicen, a pie todo esto, me andaba, cuando estaba físicamente bien, hoy, no camino ni media cuadra, cuando estoy echando la lengua, así es que, estamos físicamente mal, pero, aquí andamos. Saludos, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos ven, saludos especiales, casas estilo americanos, amigos. ¿Quién dijo miseria, pues, acá? Nadie. Aquí, acá está, para que vean. Calle es tan fea, horrible. ¡Saludos! ¡Qué idiocito, hermano! Aquí, aquí darle con todo. bueno amigos después de esta aventura del tobogán nos despedimos espero que les haya gustado el video hasta el siguiente video o en vivo del salvador chivísimo vean estos lugares bueno vamos a grabar un poquito más porque todavía falta algo interesante hasta el siguiente video o en vivo el salvador chivísimo salud lulu